Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Edlook02 Y hoy estamos en un nuevo video que bueno, nos vamos a... Bueno, vamos a estar jugando aquí en... ¿Cómo se llama? Prison, eso, en Prison Lo han puesto gratuito aquí en Lifeboat, es la primera vez que juego De hecho nunca había escuchado el nombre, me lo habéis nombrado alguna vez por los comentarios En plan de que lo juegue y tal, de eso me acuerdo Y ya está, nunca he jugado, os lo juro, o sea... Supongo que será un método PvP o algo De minar bloques Tiene toda la pinta Supongo que será de PvP, ¿no? Por eso me lo habéis pedido tanto, o sea, que sea solo de minar bloques O sea, me habéis dicho que es de minar bloques Pero también habrá PvP Así que... Supongo que primero será el PvP Y mientras hagas PvP, pues tendrás que minar bloques Y la gente, pues te matará Para conseguir esos bloques O lo que sea, yo que sé Me lo estoy inventando, nunca he jugado esto A ver, barra PvP No, no sé, aquí ponía PvP, ¿eh? Aquí pone que puedo hacer PvP, o sea, a mí no me estoy inventando nada O sea, lo pone aquí, no me jodas A ver Barra Lobby Vale Es la primera vez que juego, ¿eh? A este minijuego en concreto Estáis viendo mi reacción Esto que es, nada Un señor barbudo TNT Que tienes que pagar para ella Grado A Aquí es donde voy yo, ¿no? ¿Y qué es esto? Vale, aquí he minido bloques Supongo que es esto, ¿no? Vale, sí, tengo que minar bloques Y... ¿Esto qué es? Manual Refill ¿Qué hace esto? Si le doy 80% blocks should be broken Vale, ni idea Vale Los bloques ya están vendidos por 2 de oro Armas y herramientas Axe ¿Cuánto vale? 100 Y me han dado 2 de oro por 2 de madera O sea, esto va a ser imposible, básicamente Vamos a estar aquí media hora Supongo que lo que te dará monedas de verdad es matar jugadores, ¿no? Supongo Pero bueno, acabamos de empezar No he visto para comprar espadas Así que no sé cómo quieren que lo haga Supongo que como acabo de empezar Aún no me dejarán pegar o algo, yo qué sé O bueno, no me darán espada directamente Para que no nos matemos entre nosotros Y seamos aquí ultra chetados Porque aquí pone grado A Supongo que habrá hasta la Z, ¿no? Sabiendo la forma de explotar que tiene el iPhone Pues seguro que habrá hasta la Z Así que nada Vamos a seguir mirando por aquí Perfecto, en teoría deberíamos llegar a los 100 bloques ¿Vale? Sé que es una barbaridad Pero oye, son... Es lo que hay que hacer para comprar un pico Vale, se acercan jugadores, ¿eh? Se acercan jugadores Vale, ojo Lo voy a pegar Vamos a por él, vamos a por él Nada ¿Por qué pasa de mí? ¿Lo pego? ¿Qué dices, tío? ¿Por qué no...? ¿What? No sé, no estoy entendiendo esto, gente Porque me han ignorado ¿Por qué me han ignorado? Bueno, y ahí ponía PvP No sé No estoy entendiendo nada, os lo juro Os lo juro No estoy entendiendo nada En fin Supongo que esto... ¿Qué va? ¿De minar y de ir mejorando las herramientas, tío? O sea, ¿me habéis pedido que juegue a un minijuego que es solo de minar? ¿En plan...? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad os gusta esto? Bueno, yo lo juego, eh Yo lo juego, yo no tengo ningún problema Pero, bueno, o sea, ¿tenéis un problema, tío? En plan... ¿De verdad que os gusta tanto esto? En plan... ¿Estáis un poco enfermos, no? En plan, para estar minando aquí todo el día, tío Tenéis un poco... Un problema Tenéis un toque Que vuestro mismo cuerpo os pide ahí... Necesito minar Eso es lo que dice vuestro cuerpo Vamos a vender esto ¿Cuánto oro tenemos? 30 de oro, tío Tengo que conseguir 100 de oro O sea, me va a dar... Palpico también Me va a dar un puto infarto, tío ¿Qué dices? ¿100 de oro así? ¿De uno en uno? Estamos muertos Estamos muertos, chaval Bueno, os juro que no lo va a aparecer Pero han pasado 12 horas desde el último vídeo ¿Vale? No me acuerdo que estaba diciendo Pero, bueno, literalmente han pasado 12 horas Lo siento Ha habido aquí un problema con la luz Y pues se ha cerrado Así que nada Vamos a seguir minando por aquí bloques Perfecto Entonces, nada No sé qué estaba diciendo La verdad es que lo siento No me recuerdo Pero bueno Vamos a minar por aquí Necesito... Así que... Buah, no me acuerdo No sé nada ¿Qué estaba diciendo? Que si terminaba... No, el vídeo se terminaba En cuanto consiguiera Los 40, ¿no? O sea, todo el oro Perdón 30 de oro No sé No sé qué estaba diciendo Pues no sé Gente No sé si lo habré dicho ya Pero tengo un servidor de subs Actualmente estoy dedicando todo mi tiempo A editar los vídeos de ese canal De esa serie ¿Vale? La serie de servidor con subs Y espero que la apoyéis con mucho apoyo Espero que le deis mucho apoyo Porque literalmente me está llevando mucho tiempo Editarlo ¿Vale? Actualmente llevo creo que 11 minutos editados 11 minutos que son 50 minutos resumidos O sea que yo no creo... Yo creo que está bastante bien Yo aún me he quedado por resumir Una hora y media Así que... Bueno, voy a tardar un poco Resumir los 11 minutos más o menos He estado en unas 10 horas Tranquilamente, ¿eh? Así que espero que os guste 10 horas descargando contenido Para ponerlo dentro del vídeo Sonidos, efectos de sonidos Buscando música ¿Vale? Todo eso No añado grabación, ¿eh? Solo edición Simplemente para que sepáis un poco El curro que me lleva ¿Vale? Y si pongo la meta de suscriptores muy alta Yo que sé Yo de momento ahora mismo tengo en mente 5.000 suscriptores Para subir esa serie El primer episodio Y ya empezar a subirla Más o menos fluidamente Pero... No sé Si veo que se hace muy largo O que decís que es una meta muy grande Pues tal vez la rebaje O la aumente No sé Simplemente ahora Tengo en mente 5.000 suscriptores Pues una serie que me lleva 10 horas de edición No es un moco de pavo Así que nada Además pensad que he hecho Esas horas de edición Subiendo Subiendo 3 vídeos a la semana Así que yo creo que está bastante bien Vamos a seguir minando por aquí Tenemos 29 más 25 Casi Bueno, 50 y pico bloques 55 bloques creo Así que necesitaríamos Pues 15 más Y ya lo tendríamos Pues esto ya casi está ¿Eh, gente? Minamos esto Conseguimos un pico de madera Y ya lo tenemos Aquí ya nos hemos pasado el juego No sé Bueno, creo que está hablando De por qué me habíais dicho Que queríais que jugara este juego Este minijuego Sí Es de picar Y ya está O sea ¿Os gusta de verdad verme picar? En plan No sé Bueno, claro Ahora que lo pienso Me hay que hacer en un solo bloque También es de picar Mierda Es verdad Pues Ni idea Ni idea Seguramente os gusta Yo qué sé A ver Que en cierto modo Sí, es agradable Pero Jolín Está al punto de Pedir una serie Que es solo picar Y subir niveles No sé Supongo, ¿eh? Yo pensaba que había PVP aquí Pero no hay una mierda Te lo juro Pensaba que había PVP Pero no hay Ya tenemos 70 bloques 33 más 37 70 No sé yo Qué matemático Y vamos a vender esto Y vamos a vender aquí La acacia Y vamos a comprarnos aquí Lo que sea Que nos compramos un hacha Un pico Un pico, ¿no? Porque A ver Aquí en la piedra te dan Mando de refil 3 de oro Por 1 de piedra 5 de oro Por 1 de carbón Vale, vale, vale Pilemos pico Wooden pickaxe Perfecto Y ya está Venga, cogemos aquí El wooden pickaxe Vamos a empezar a minar Tiene el mismo sistema Que FallenTech Esto En plan Que minas el bloque Y se te mete automáticamente En el inventario Así que Perfecto Minamos por ahí Perfecto Ahí estamos Venga Vamos a seguir minando Ahí estamos Venga Pues esto ya Aquí ya empezaremos Ojo Un poco de carbón Aquí ya empezaremos A ganar un poco más De moneditas Y a forrarnos más rápidamente Así que Nada Se está empezando a terminar el vídeo Los vídeos van a durar 10 minutos Simplemente deciros eso Entonces Pues nada Vamos a Los vídeos van a durar 10 minutos Pues porque últimamente No tengo demasiado tiempo Y como repito Quiero Terminar el juego rápido Y si hago los vídeos de 10 minutos Vais a tener más vídeos Y voy a poder extender un poco más la serie Así que nada En comparación a Minecraft En un solo bloque Que los episodios duraban 15 minutos 20 25 Y aquí van a durar 10 12 13 Como mucho Vale Simplemente deciros eso Así Dato informativo Y pues nada Espero poneros música de fondo Como mínimo En Minecraft En un solo bloque No la hacía Pero bueno Espero aquí ponerosla Y bueno Espero que os haya gustado este episodio Vale Este episodio aquí Minando en Prisons Mi impresión Tiene un toque adictivo Vale Esa es mi impresión Tiene un toque adictivo La verdad Le puedo pillar gancho Le puedo pillar gancho Es su Atractivo Este minijuego Pero No sé De momento No le termino de pillar la gracia Pero ahora que ya Nos hemos chetado Con el pico Pues sí que Sí que veo Que puede llegar a piciarte Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En el siguiente episodio Nos vemos mañana Adiós